Hola Vero, así es, seguimos paseando por la ciudad de Pinamar y nos acercamos hasta la casa de la familia Melfi, estamos con Marcela. Ayer, 13 de junio, fue el Día del Escritor, conmemorando el natalicio de Leopoldo Rugones, y queríamos hablar sobre este tema, justo no coincidimos, pero no queríamos desaprovechar la oportunidad. Marcela, bueno, ¿cómo estás? Y sintiendo que sos referente acá en nuestra ciudad sobre esta cuestión de la literatura, la escritura. Bueno, muchas gracias, gracias por considerarme. Bueno, creo que, justamente mira, hoy también lamentaba que no hubieran sido ayer los torneos en donde fui jurado de literatura, cuento y poesía, y hablábamos con los chicos y con los adultos que participaron de esto, ¿no? Del uso de la palabra, que yo creo que todos somos poetas, todos tenemos a nuestro escritor adentro. Lo que pasa que, bueno, algunos lo logramos transitarlo y manifestarlo como disciplina artística y otros no, pero el uso de la palabra, esta maravilla que nos diferencia del resto de los animales, que está en la oralidad que sirve para comunicarnos, mostrar quiénes somos, descubrir al otro, también esa misma palabra existe en la escritura. Bueno, tenemos algunos, el placer de transitarla. ¿Marce? Yo tengo dos pequeños libros, uno de poesía y el otro de tres obras de teatro, pero más allá de publicar y de editar, el escritor lo tenemos adentro. Y el placer de tener hace 27 años este grupo maravilloso que es El Rinconcillo, este taller de la palabra, donde nos encontramos desde hace muchos años, desde hace muchos años también a través de la Dirección de Cultura, de la Secretaría de Cultura, que es quien me da este taller los días lunes. Así que, bueno, es un enorme placer. La escritura es una forma de que escuchen una vez más lo que estamos diciendo o lo que nos está pasando. Bueno, Marce, ahí está. ¿Cómo estás? Feliz día. Quería consultarte, ¿qué edad tenías cuando te diste cuenta? Es por ahí, soy escritora. Tenía, tenía 11, 12. Muy chiquita. Séptimo, sexto y séptimo grado. Tengo guardadas mis cosas de esa época. Y me encanta siempre contar que en ese momento, bueno, la materia se llamaba castellano. Claro. Yo tenía de maestra o profesora a una monja que luego dejó sus hábitos y que a la cual no pude ubicar nunca más, pero que la recuerdo con terrible cariño. Bueno, ella me escribió, y tengo su letra que era hermosa en mi cuaderno de textos, porque nos hacía tener un cuaderno aparte del cuaderno de la materia. Me escribió, algún día Dios te va a preguntar qué hiciste con todo lo que te vi. Y cuando fui creciendo dije, bueno, si Dios existe y algún día me lo pregunta, voy a tener que responder. Y eso mismo hablaba hoy con los chicos que participaron y con los adultos que participaron en esta cuestión de torneos. Sí. Que es una circunstancia tan pequeñita, pero que nos sirve para juntarnos y para mostrar. Muchas veces nos da terrible vergüenza mostrar lo que escribimos. Nos da terrible vergüenza mostrarlo en nuestra casa, a los que están cerca. Yo les contaba que me sucedió que en mi casa nadie me preguntaba qué es lo que estoy escribiendo, qué es lo que estaba escribiendo, o qué había escrito. Y no por falta de afecto, porque bueno, en esa época no se usaba preguntar qué está haciendo un niño o un adolescente. Y recién cuando fui muy mayor empecé a mostrar a mis hermanos, a mis tíos y a mi mamá lo que escribía. Y les encantó, pero uno tiene también un poco de prejuicio, pensan, ah, ¿cómo se lo voy a mostrar? Claro. No, no es fácil. Y te iba a preguntar dónde te sentís más cómoda, escribiendo sobre qué, sobre el amor, sobre qué. No, no, no. Nada, pero nada. Es este, no busco, no busco. La verdad que es una necesidad. Y me surge como respirar, como comer, como ducharme. Me surge y cuando me surge la respeto y la dejo que se manifieste. ¿Y tenés un favorito? Tuve periodos muy fuertes de poesía. Ajá. Y luego, bueno, creo que mi prosa es poética y que me muevo con mucha felicidad dentro de la prosa poética. ¿Y tenés un escrito favorito? Decís, esto... No, 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 no. Todo, todo. Te repito, como es una necesidad cotidiana... ¿Cotidiana? Bueno, cuando transité la escritura teatral, la dramaturgia, dentro de mi dramaturgia puedo contarte que con Melfi tenemos una preferida, que es una obra que se llama Andrómaca, y bueno, es como un material que queremos mucho los dos, que no fue puesto en escena todavía, pero, por ejemplo, ese sí. Ahí tenemos como puesta una fichita que por algo nos moviliza mucho a los dos. Pero el resto de la escritura no, el resto de mi escritura. Yo trato, en estos 27 años que tengo el grupo de taller, intento que mi compromiso sea también escribiendo al lado de la gente que viene al grupo. Yo no me aparto de... Me pongo a la par de los demás y trabajo junto a ellos. ¿Y qué ves sobre las nuevas generaciones? ¿Se acercan a la escritura? Porque estamos en tiempos distintos. Sí, muy distintos. En teatro pasa lo mismo, ¿eh? Bueno, hoy tuvimos la oportunidad de conversar mucho con los chicos, porque a mí me interesó más la conversación con los chicos y dejarles claro que esto del torneo solamente nos servía para haber estado hoy juntos. Y aclaramos a la gente que era por los Juegos Bonaerenses dentro del Teatro de la Torre que esta mañana se desarrolló la jornada. Claro. Y que es totalmente circunstancial y que el valor está en otro lado, ¿no? Acá nadie gana ni pierde, acá nada es lindo ni feo, ni bueno ni malo. Nadie evalúa eso porque el arte es imposible. O te conmueve o no te conmueve. Y en principal a vos mismo, ¿no? Luego, bueno, si conmueve a los demás, mucho mejor. Pero, este, en principio me encantó poder pedirle a los chicos que por favor no abandonen esto. Y la mayoría me confesó que no es que escribieron solo para competir acá en torneos, sino que les gusta, que descubrieron que es una forma de sacar lo que tienen adentro. Alguien dijo de soltar, de largar lo que tengo adentro. Y eso es maravilloso. Uno de los chicos dijo, bueno, todo lo que fantaseo, imagino, porque escribí una ficción, me gusta ponerlo en palabras, en un relato o en un cuento corto. Y, este, mucha ficción. Mucha ficción. Y, este, una de las chicas escribió algo que me pareció maravilloso, que me gusta destacarlo. Yo, lamentablemente, acabo de conocerla y no recuerdo su nombre. Pero, por la musicalidad de su escritura, yo creo que escribió un rap. Y yo preguntaba, ¿cómo hubiera escrito yo, como adulto, que no vivo ese universo, un texto rapeado? Es buenísimo. Es lo dificilísimo. Es buenísimo. Entonces, si bien no pasó a la otra instancia, justamente, ella, pero le pedí que, por favor, no abandone ese material que ella logró, es riquísimo para seguir trabajándolo. Totalmente. Porque, realmente, es mucha improvisación, tiene que ver con esto de lo que te tira el otro y cómo vos respondés a lo que te motivó el texto del compañero. Entonces, yo no sé si alguien registra. Claro. No sé si hay un soporte para esto. No sé, no sé si siempre se improvisa o si se trabaja de antemano. Pero lo que escribió esta chica es muy bello, muy, muy, muy bonito. Y me interesa, es hermoso trabajar con los pibes, es hermoso. Muchos años tuve el taller también de chicos y de adolescentes y aprendés, aprendés sobre todo de la libertad, porque no tienen filtro. Totalmente. Está buenísimo, Marce. Desde acá, decir que te admiramos profundamente, que está buenísimo ir adaptándose a los tiempos, que siempre exista la poesía y la buena escritura. Así que, desde acá te mandamos un beso, muchísimas, pero muchísimas gracias. Un beso grande, Alito, también. Gracias, Vero. Gracias a ustedes que siempre están atendiéndonos. Muchas gracias. Y Alito, que está atrás nuestro, mirando en una pantalla lo que está pasando en este momento, siempre acompañando, por supuesto, el abrazo enorme. Sí, bueno, en otro momento vamos a encontrarnos para hablar sobre el teatro, porque vienen de gira, estuvieron pasando por todos lados y vuelven a estar acá en Pinamar presentes, ¿no? Sí, señor. Antígona en el Teatro de la Torre para vacaciones de invierno. Así que, sí, seguro. Ustedes siempre están atentos a todo lo que pasa con nosotros. Estamos agradecidos por eso. Así que vamos a invitarlos puntualmente para ver Antígona. Dale, me encantó. Un beso grande para Alito, Melfi. Marce, beso enorme. Sabés que te queremos. Sebas, te despedimos. Hasta mañana. Será hasta mañana, Vero. Y, bueno, por supuesto, seguiremos acá acompañando a los Melfi con todas sus actividades.